Lo mismo ocurre debido a las lluvias, situaciones complicadas por el factor del tiempo, también restricciones y la ruta resulta intransitable hacia Chile y hacia Perú. Por esta día de los contenedores, el transporte pesado internacional paga 700 dólares en Chile, situación que se viene registrando nuevamente por los desastres naturales como las inundaciones. El presidente del transporte pesado internacional asegura que más de 400 camiones están parados por las inclemencias del tiempo que afectó las carreteras a Chile y Perú. En la carretera hacia Chile hay como 400 a 500 camiones perjudicados en diferentes tramos, no pueden ingresar tanto de Bolivia hacia Chile, tampoco pueden salir del puerto ya cargados de retorno hacia el país y los camiones que están en el medio de la carretera varados por las circunstancias de que el carabinero ha cortado la transitabilidad, esto a fin de que puedan realizar los trabajos. Lamentablemente sigue cayendo una llovizna continua y también el día de ayer ha granizado por todo lo que es la cordillera que une las carreteras bolivianas con las chilenas. Entonces todo este factor principalmente climatológico sigue afectando, sigue retrasando los camiones y bueno el perjuicio tanto económico y también de salud porque las bajas temperaturas, la situación de la hipertensión, la presión de los transportistas ha subido además de la presión psicológica. Por su parte la Cámara de Exportadores de Santa Cruz espera un informe sobre la demora en las exportaciones que tendrán dado que los puertos de Perú y Chile están intransitables. Son las tres horas con 19 minutos, vamos a cambiar de información.